Muy buenos días traders, mi nombre es Dani, uno de los traders que está detrás de este increíble canal que no para de crecer y el día de hoy traemos un tema que no me gusta tanto hablar, pero lamentablemente tenemos que hablarlo porque es uno de los temas más tocado sobre todo para, o más preguntado mejor dicho, sobre todo por aquellos traders o aquellos chicos interesados en el day trading que quieren abrir una cuenta y más que cómo elegir el broker vamos a hablar de cómo descartar un broker, así que vamos a hablar sobre este tema en este vídeo no vamos a hablar sobre las estafas de los brokers, que algunos brokers ya sabemos que son estafas y ese tema lo vamos a ir tocando en los próximos vídeos, pero para no perderse esos vídeos les recomiendo que vayan y se suscriban al canal para no perderse ninguna de las novedades además les recomiendo que vayan a la descripción de este vídeo porque hay dos cosas muy muy importantes en primer lugar un mega sorteo para participar de una cuenta real a su nombre, con un curso de trading con un mes de mentorización y entradas al evento de trader más grande que se hace en Madrid y además van a encontrar el enlace de Discord, un Discord que está abierto las 24 horas del día donde hay traders de todo el mundo, en este momento somos más de 500, si no lo veo más de 550 traders de todo el mundo, de todos los mercados, todos los instrumentos financieros se hablan charlas, debates y muy muy pronto, mejor dicho a partir de la semana que viene aunque depende de cómo estén viendo este vídeo, de cuándo estén viendo este vídeo vamos a anexar al disco y anexar a todo esto las charlas grabadas compartiendo pantalla a diferentes traders pro que operan diferentes mercados y diferentes técnicas formas de operar no se pierdan, vayan al enlace de Discord, agréguense porque es totalmente gratuito todo esto y van a poder disfrutar de una comunidad excelente realmente realmente y además los invito obviamente todos a participar todos los días operamos en vivo y en directo en nuestro canal de YouTube así que vayan al canal, estamos operando todos los días durante más de dos horas y bueno, además de subir toda esta información vamos a hablar un poco de cómo descartar algunos brokers mejor dicho, es muy normal cuando uno quiere abrir una cuenta que le surja la duda de si el broker es real, si es un broker confiable si al poner dinero luego lo van a poder quitar y demás y hay algunas cosillas que digamos debemos tener en cuenta que si el broker ofrece algo de esto, al menos duden de su veracidad sé que esto va a molestar a mucho, este vídeo probablemente moleste a mucho a más de un vendedor de brokers no le va a gustar este así que lamentablemente de última no lo vean primero de estos temas, el tema de la regulación es muy importante el tema de la regulación los brokers tienen que tener una regulación, tienen que estar regulados aunque también es un tema, es un punto que puede variar ¿por qué? porque un broker puede estar regulado al momento de abrir su cuenta pero luego infringe algunas reglas y ya no está regulado y ustedes no se enteran y luego vuelve a estar regulado y demás entonces, si bien es fundamental que busquen que un broker esté regulado eso no les asegura nada, no les asegura que no vayan a tener problemas más el día de mañana, pero bueno, al menos busquen que el broker esté regulado cosa de no tener ningún problemita luego otra de las cosas fundamentales ¿saben? esto se ve muchísimo esto me río porque esto se ve muchísimo también en el tema de los casinos, por ejemplo uno abre, se los comento, qué sé yo, si le interesa uno abre una cuenta con un casino de 100 dólares por ponerle y te dan el 300% en bono, entonces tienes 400 para operar para jugar, ¿no? y uno gana, qué sé yo, 100 dólares y quiere retirar el dinero y te dicen, no, no, no puedes retirar tu dinero porque aceptaste el bono porque, ¿qué es lo que pasa? nadie, 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 en su plena capacidad lee todas las reglas que te dan ¿sí? cuando uno abre una cuenta con un broker pasa lo mismo, te dan, son muchas hojas y normalmente están en un idioma que no entendemos y que pasamos por de largo y terminando dando ok, aceptar, es más fácil y una de las cosillas que dicen en el tema de los bonos es que muchas veces, por ejemplo, tienes que usar 300 veces tu bono para poder comenzar a retirar dinero entonces, claro antes pierdes todo tu dinero antes de usar 300 veces tu bono perderás todo tu dinero ningún broker que se jacte como confiable va a otorgarte un bono bono no tiene nada que ver con apalancamiento ni con poder de compra estoy hablando de que, bueno si ingresas 100, te regalamos 50 dólares el 50%, ¿no? no, ningún broker confiable va a hacer eso probablemente ustedes me comiencen a poner ejemplos no, si, mira este broker este broker sí te da bono y es confiable y demás bueno, está todo bien, eso está en cada uno pero ningún broker confiable y si no, me gustaría saber si retiraron dinero porque estoy seguro que en la letra chica dirá debes de usar tantas veces tu bono para poder comenzar a retirar dinero así que, mi consejo que si el broker ofrece bono lo que pueden hacer en este caso es no aceptar el bono o sea, si ofrece un bono le dicen no, no lo acepto entonces se lo sacan y pueden retirar su dinero cuando ustedes desean le daba el ejemplo de los casinos porque es lo más normal y el casino hace eso si ustedes ponen no, no quiero mi bono bueno, te lo sacan no te lo dan y listo no tiene nada que ver el mercado con el casino pero bueno es por poner un ejemplo nada más esto es muy importante llamadas mail whatsapp continuamente dándote ofertas y por qué un broker confiable no hace esto no estoy diciendo que un broker no te mande mail te va a mandar mail un broker te va a mandar porque él no es el broker en sí el que te manda un mail que te hace publicidad si no son los agentes si no son los vendedores ok, te van a mandar un mail cualquier broker te manda un mail porque su idea es que abras una cuenta para qué para obviamente al tener una cuenta tiene sus comisiones y demás está claro que un broker quiere que abras una cuenta y te va a mandar publicidad o algún descuento o algo por el estilo un descuento en algo qué sé yo en plataforma por un mes qué sé yo te va a mandar este tipo o te va a hacer una llamada pero hay brokers que te van a llamar y mandar 200 mensajes por día continuamente y este punto tiene mucho que ver con el próximo punto que es agente de bolsa esto ningún broker que se jacte como serio puse agente de bolsa pero ahora lo explico ningún broker que se jacte como serio te va a dar te va a decir qué comprar y qué vender a qué precios y dónde tomar ganancias y demás ningún broker escuchen bien ningún broker serio lo va a hacer ok y esto tiene que ver mucho con una estafa un tipo de estafa de brokers así que mucho cuidado con esto es muy común te llama la gente de bolsa compra Apple compra Apple compra Apple después compra Facebook o te manda un mail tienes que comprar Facebook aquí qué es lo que pasa es un tipo de estafa que la vamos a explicar pero básicamente compra Apple vende Apple ok a la mitad compra a la mitad vende uno de los dos va a ganar y va a ser sucesivamente hasta que ustedes digan wow el agente de bolsa conoce muchísimo e inviertes dinero en él y pierdes tu dinero porque en realidad lo que está haciendo es jugar a cara seca mitad y mitad es muy común muchísimos brokers lo usan lo hacen así que el tema de llamadas de agentes de bolsa recomendándote pero mira que están las acciones alcistas aprovecha este momento que es único mira que Uber salió al mercado así que compra Uber ahora aprovecha el momento Uber bajó muchísimo pero compra Uber compra es el momento de las biotecnologías ahora están con el tema de 5G bueno vamos compra 5G las empresas los bitcoins subió bitcoin saben en algún momento me habré registrado en algunos brokers porque subió bitcoin el 100% en 90 días y todos los brokers a comprar bitcoin ven ingresas 500 y mírate lo que puedes ganar claro cuando bajó de 25.000 a no sé cuánto estuvo 3.000 desaparecieron los gurús del éxito de los brokers y ahora aparecen todos de nuevo obviamente nunca te explican el por qué subió y demás si quieres hacemos una clase explicando esto pero no viene al caso sepan que ningún broker que se jacte como serio va a hacer esto y por último el tema de multiniveles o red de mercadeo no estoy diciendo que las redes de mercadeo o multiniveles no puedan ganar dinero pero ningún broker que se jacte como serio tendrá esta red de montevideo mercadeo si ahora van a saltar los de email y todo ese tipo de broker diciéndote pero mira que yo opero con esto y me va bien si 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 está bien está bien pero su principal objetivo del broker no es que tú operes si sino que pagues ni siquiera que pagues tu suscripción la idea de ellos es que consigas 3 o 2 o lo que sea y que esos 2 o 3 consigan 3 y así sucesivamente esa es su función si esa es su principal objetivo no es que tú operes no es darte los servicios para ser un broker confiable ok sé que es así por más que lo vamos a discutir que no sé que es así ok en el momento que te vaya mal vamos a suponer que abres una una cuenta y en el momento donde te vaya mal comenzarás a vender su mercadeo no vendes un producto y no vendes absolutamente nada lo único que quieres es que alguien ponga dinero para para abrir para pagar la mensualidad que no me acuerdo ni de cuántos son pero bueno para que tengan una idea ningún broker que se jacte como serio tendrá estas como sería así alguna de estas condiciones si es así una de las cosas que masa muchísimo en los brokers sobre todo los macro el market maker si los market maker que en forex lamentablemente la mayoría son market maker bueno en binarias y demás también obviamente en acciones también pero son los menos el tema de que los market makers ya saben bueno si no vieron el video market maker obviamente vayan al canal porque ahí está de market maker a i100 la diferencia entre estos brokers los market makers no mandan las órdenes al mercado sino a una mesa de negociación si hay un conflicto de interés con quien está comprando vendiendo y los i100 obviamente si mandan la orden al mercado una recomendación que les doy muchas veces a muchos cuando insisten con un broker y no sé decirles si es confiable y si ustedes tienen una duda de si es confiable o no es confiable porque me dicen no bueno si la verdad es que te da un bono pero es un broker que me parece confiable porque lo vi en una publicidad no lo sé lo que sea mi consejo porque una de las cosas que más pasa es que cuando ustedes ponen su dinero lo ganan después no lo pueden retirar si eso es muy común vamos a suponer abren una cuenta mil dólares llegan a 10 mil dicen bueno retiro mi dinero y no lo pueden retirar y no lo pueden retirar y no lo pueden retirar entonces antes de antes de de invertir todo su capital en un broker al cual no es tan seguro porque hay brokers que están seguros que están regulados y demás entonces no hay problema pero cuando tienen un broker que tienen algún tipo de duda o ya pasó o escriben en google en youtube ya saben pueden buscar porque hoy se puede buscar información y ven información de que no yo invertí ahí pero luego no pude retirar mi dinero algo que pueden hacer porque igualmente quieren abrir con ese broker porque les gustan las condiciones les gusta la forma que operan lo que sea es en vez de invertir todo su capital pongan el 5 o 10% de su capital si bueno mi cuenta la quiero abrir con no sé 10 mil dólares por poner un ejemplo alto o menos vamos a poner menos 3 mil dólares si digo bueno vamos a probar cómo funciona e ingresen solamente 300 si el 10% y operan ahí un poco con micros si están en futuro microlotes o microfuturos ahora si están en si están en futuro si están en divisas digo en forex con microlotes o en futuros operan con microfuturos en acciones toman poquitas acciones en vez de muchas y ven como como trabajan y demás y después lo que tienen que hacer es retirar ese dinero retienen el dinero y ahí ahí verán cuánto tiempo tardan si se los dan si no se los dan qué excusas le ponen cuántas excusas le ponen porque es muy normal que cuando ustedes luego quieran retirar el dinero no sé ingresaron el dinero por Skrill porque no tienen cuenta bancaria o no tienen tarjeta y luego cuando quieren retirar ese dinero te dicen no tenés que tener una cuenta bancaria a tu nombre con 6 meses de antigüedad esto pasa muchísimo con 6 meses de antigüedad y wow si te dije que no tenía entonces bueno hagan eso retiran el dinero a ver cuántos días tardó 15 días en llegarme wow 15 días entonces ya saben bueno tarda mucho te lo dan o te lo dan qué te pide y no tienes que arriesgar todo tu capital está bueno es una forma de asegurarse de que el broker pague lo que ganan ver cuánto les cobran porque hay algunos también que te cobran muchísimo por retirar dinero eso es muy común ¿sí? que te cobran muchísimo o sea te cobran un porcentaje alto y no te lo dicen o te lo dicen en realidad está en el contrato pero que uno lo acepta y nunca lo lee y ven bueno ven a ver cómo funciona si funciona bien si ejecutan bien las órdenes y bueno y lo que le digo si ganan a ver si se pueden retirar su dinero o no pueden retirar su dinero y cuánto tarda y qué les cobran y demás estos son mis consejos a la hora de abrir una cuenta con un broker siempre asesorense siempre pregunten siempre busquen y no abran solamente porque una persona en YouTube detrás de un monitor le está diciendo que abran con tal broker ¿sí? no lo hagan primero averigüen busquen se asesoran investigan y recuerden que si no pueden entrar a nuestro canal de Discord que está abierto a las 24 horas y ponen en nuestro canal de Discord chicos ¿qué les parece tal broker? ¿alguien tuvo experiencia buena? ¿mala? y ellos seguramente le van a hablar van a comentar porque hay muchísimos traders creo que están 550 aproximadamente en este momento y de todos los mercados de instrumentos así que hay experiencias hay broker prop de hace 15-20 años a quienes empezaron o están a punto de empezar así que es muchísima experiencia y es muchísimo lo que se habla ahí y está buena porque ahí pueden preguntar lo que ustedes quieran aparte es abierto y gratuito Discord aquí debajo en la descripción del video ingresen por favor ha sido todo por hoy esta es la casa espero que les guste recuerden por favor like si les gustó el video compartan si quieren compartir pero por sobre todas las cosas suscríbanse porque así no se pierden de ninguna novedad les recuerdo a todos cooperamos en vivo en directo todos los días en nuestro canal de YouTube y por supuesto en la descripción del video aparte del enlace de Discord que ya comenté hay un mega sorteo para sortear ahora en junio si no equivoco con una cuenta real a su nombre traders todo por hoy dudas, consultas, sugerencias e insultos a esta persona no insultos no porque lo tenemos que borrar porque si no vamos a dar un problema en los comentarios del video pueden preguntar lo que quieran si están de acuerdo si no están de acuerdo yo sé que muchos no estarán de acuerdo pero no importa eso son los mis consejos a la hora de elegir un broker éxitos a todos y pasen la fenomenal y pasen la fenomenal y pasen la fenomenal Gracias.